Hola, mi nombre es Miguel Valdés Aguirre de la Sala de Lectura Miguel de Cervantes Avedra, clave SL 08019 025 y me dirijo a ustedes para recomendar la lectura como una práctica de aferrarse a la vida, particularmente la lectura del libro Mujeres que corren con lobos, de la escritora Clarisa Pincola Estés, ascendencia mexicana y española, residente de Estados Unidos, adoptada por una familia húngara, le da luego con su especialidad que hace de psicología clínica tiene las herramientas como para utilizar a la narración al servicio de sus lectores en un libro que le llevó más de 20 años escribir, Mujeres que corren con lobos, el tema es este rescate del ser humano, ella dice de la mujer, porque es mujer y lo dirige así, por eso se llama así su libro, Mujeres que corren con lobos, pero generalizándolo creo que sirve para que las personas que han perdido este psique con la que fueron dotados para plantarse ante el mundo y luchar por sí puedan realizarlo, puedan continuar en esto, hay bastantes cuentos y la forma de narrarlos y el análisis que se hace de ellos nos permite reencontrar estos defectos de alma que tenemos para darnos por vencidos y no pararnos sobre la vida y la vida es para leer y vivir la idea es que si no en este caso no en este caso no tiene nada que citan nada. Mujeres que corren con lo que tiene, se hizo con lo que tienen el hecho de que aportar, desde que el hecho de que aparezca, se hizo con lo que tiene, se hizo con lo que tiene preferido, se hizo con lo que tiene medida la niña se hizo con lo que tiene, se hizo con lo que tiene necesaria, después lo que tiene que decir, acerca de los pactos de corren con los sitios y de que tiene que hacer la misma manera, que eso no es mucho menos, no para podamos tener que hacerle va a decir que este COVID-19 y tiene suerte. Gracias.